Camal Frigorífico Don Goyo, empresa líder en el faenado de animales y producción de carne, para el beneficio de la población arequipeña y de todo el sur de nuestro Perú. Cumplimos con rigurosos procesos de control de calidad, brindando un servicio diferenciado, adecuado y seguro, seleccionando las mejores carnes. Contamos con almacenamiento frigorífico y transporte refrigerado. Visítenos en nuestras instalaciones. Contamos con los mejores equipos modernos para ofrecer una variedad de cortes de todo tipo y gustos. Camal Frigorífico Don Goyo.